Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a mostrar cómo instalar y los primeros pasos que debemos hacer para tener Docker en nuestro equipo Debian o cualquiera de los sabores de Ubuntu Linux. En este caso, este equipo es un Ubuntu Boogie 1910 que el próximo 23 seguramente va a tener la nueva LTS de Ubuntu que es la 2004 que ya casi llega. Bien, ahora sí, comencemos. ¿Qué es Docker? Bueno, Docker es una forma de manejar contenedores. Es decir, una forma de virtualizar en contenedores o cajas. Cada una independiente de por sí. Que es bastante popular hoy en día para la parte de desarrollo, para la parte de implementar soluciones de una forma rápida. Es mucho más cómodo, en cierta forma, porque ya el desarrollo no se basa, pues, como tal solamente en que hay que tener X necesidades o dependencias, sino que como hay muchos contenedores ya con las soluciones listas, pues, nosotros simplemente colocamos uno de estos contenedores y desarrollamos en base a él. Entonces, es bastante rápido la parte de sacar nuevas soluciones o implementarlas por medio de Docker. Entonces, Docker es una solución multiplataforma. Es decir, lo podemos utilizar en Windows, en Mac y en Linux. Por supuesto, yo te lo voy a mostrar para utilizarlo en Linux. Hoy vamos a ver en este video, que es el comienzo de una serie de videos, cómo instalarlo en nuestro equipo Linux. Bien, entonces, ya visto esto, vamos a hacer todo lo demás desde línea de comandos. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestro equipo esté totalmente actualizado. Bien, eso lo hacemos con un comando sudo apt-outdate. Presionamos Enter. Escribimos nuestra contraseña. Y esto nos debe devolver que tenemos el equipo totalmente actualizado. En caso dado que tengas actualizaciones pendientes, la recomendación es colocarlas. Bien. Muy bien, aquí, como ves, tengo mi equipo actualizado. Dice que todos los paquetes están actualizados. Esto que ves aquí debajo, básicamente es un warning. Es decir, no es un error. Y es que, como yo utilizo VirtualBox, tengo el repositorio de VirtualBox dentro de mis PPAs, los que tengo configurados en mi equipo. Y VirtualBox, pues, me comenta que no tiene una versión para I386, es decir, para 32-bit. Es decir, no es un error, sino básicamente un warning. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí un listado, un archivo, con los comandos que vamos a ejecutar. Bien. Entonces, nos vamos a guiar por acá para que sea mucho más cómodo y no equivocarnos con este paso a paso. Bueno. Ya para comenzar, después que vemos que no tenemos actualizaciones, lo recomendable, lo siguiente recomendable, es que eliminemos eliminemos alguna versión que tengamos instalada anterior, que puede estar ya con algunos errores o obsoleta, etcétera, etcétera. Bien. Para eso lo hacemos con un comando sudo apt-remove, docker-ce, docker-ce-cli y container-d.io. Básicamente, vamos a buscar estos tres paquetes con sus dependencias y en caso de estar ya instalados, los vamos a borrar. Bien. La idea es que vamos a instalar la versión que es Community Edition, no la empresarial, sino la Community Edition, que quiere decir este CE. Bien. Entonces, como en este equipo yo no he manejado docker y seguramente que en el que vas a usar tampoco, pues esto debe devolverte que ninguno de los tres paquetes está disponible en tu equipo. Bien. Ahora vamos a instalar unas dependencias que vamos a necesitar para instalar la versión estable de Docker Community Edition. Básicamente, estas dependencias son paquetes que necesitamos para poder instalar bien Docker. Estas dependencias son apt-transport-https, ca-certificate, c-url que es para descargar la llave pública y software property common. Ok. Esos los vamos a instalar con un sudo apt-install. Bien. Presionamos enter. Aquí nos debe decir si ya están instalados. Si no, pues nos va a permitir instalarlo. En este caso ya tengo software property common instalado y también tengo también tengo c-url instalado y c-certificate también está instalado. Solo me falta apt-transport-https presionamos enter. Es bastante pequeñito por lo cual la instalación no demora nada. Ya lo tenemos instalado y ahora vamos a agregar la llave pública del repositorio PPA oficial de Docker. Bien. Eso lo vamos a hacer con un comando c-url guión f-s s-l en mayúscula y el url donde está la llave pública de Docker que es https download. docker.com slash linux slash ubuntu slash gpg lo pasamos por un pipe al comando sudo apt-key add y el guión es decir signo menos para que tome la entrada de la salida de este comando c-url presionamos enter y nos debe devolver el mensaje de ok es decir ya tenemos instalada la llave pública de Docker lo siguiente es agregar el repositorio o ppa es decir crearlo en nuestro equipo con un comando sudo apt perdón sudo apt-repository y dentro de comillas dobles vamos a escribir lo siguiente dev entre corchetes arch amd64 es decir no hay una versión de 32 bit solo está para 64 bit el url https download docker.com slash linux slash ubuntu dentro de paréntesis con un símbolo dólar porque lo que va a devolver es una cadena colocamos el comando lsb release este comando básicamente lo que nos va a dar es la versión que tenemos de nuestro linux para que lo coloque en el repositorio bien y terminamos con la cadena estable o stable presionamos enter y automáticamente a partir de la 18.04 apenas agregamos el repositorio se va a ejecutar un comando sudo apt-update bien si miramos si miramos por aquí donde quedó a ver aquí está el repositorio que acabamos de crear es decir el la configuración de ppa que acabamos de crear ya lo tenemos instalado en nuestro equipo si le damos un cat etc apt source list punto de docker aquí debemos tener un docker a ver permítame donde fue que lo almacené a ver o es o si no es que está en el source punto list básicamente si aquí está al final esta fue la línea que acabamos de crear con el comando lsb básicamente encontró que es la versión eoan y ya está creado bien entonces ya podemos instalar docker c es decir la versión community edition voy a borrar pantalla para instalar vamos a ejecutar un comando sudo apt install docker guión c bien presionamos enter y aquí nos dice que va a instalar una serie de paquetes incluido docker c bien básicamente los que van a trabajar con docker es docker c container d.io y docker guión c guión cl lo demás son dependencias que necesita docker presionamos enter para que descargue e instale estos paquetes son 85,7 megas que tiene que descargar dependiendo de la velocidad de tu canal internet va a ser el tiempo que se va a tomar este paso con el problema que tenemos a nivel mundial a lo mejor esto puede tomar un poquito de tiempo por la saturación que tiene internet en estos días bien pero bueno ya en mi caso ya va a terminar de descargar la instalación debe ser rápida no debe tomarnos mucho tiempo y ya vamos a tener ya la versión estable es decir la última versión estable actualmente de docker community edition bien esperamos unos segundos mientras te comento mientras termina de instalar por si te perdiste un video que publiqué hace unos días que tenemos una forma de combatir el problema que tenemos a nivel mundial y es por medio del proyecto folding at home ya he hecho dos videos sobre el tema uno mostrando como instalarlo precisamente en este equipo y otro como monitorearlo entonces la idea es que apoyemos esta causa como puedes ver acá yo lo tengo aquí corriendo está trabajando bien entonces es lo mínimo que podemos hacer en estos tiempos para ver si se encuentra una solución es decir una cura rápidamente a ese problema bien entonces ahí te dejo la inquietud vamos a volver acá ya instalamos docker community edition ahora en caso dado que por tu necesidad que quieres probar una solución que está hecha en docker o quieres programar y necesitas una versión específica de docker entre las tantas que hay pues podemos mirar las versiones actualmente para que busques el número específicamente que quieres instalar ¿cómo hacemos esto? bueno eso lo podemos hacer con un comando apt guión caché espacio madison espacio docker guión ce cuando presionamos enter nos muestra las últimas versiones actualmente para la versión de ubuntu que tenemos en este caso instalada en este caso las versiones las últimas versiones o las que hay disponibles son estas que tenemos acá estas serían las la cadena que podemos usar para instalar una de ellas es decir la versión 5 2.19 3.7 ampersand 3 ampersand no perdón el carácter ahora se me olvida el nombre 3 etc etc en ese caso por medio de esta cadena es que instalaríamos una de estas versiones en este caso pues como no es una versión lts la de ubuntu que tengo instalado pues no vemos tantas versiones seguramente que si tienes la lts actual la 1804 el listado aquí sería mucho más más largo bien entonces esa sería la forma de buscar otras versiones para instalar una específicamente si quisiéramos instalar una de ellas el comando que necesitaríamos sería este sudo espacio apt espacio install espacio docker guión c símbolo de igual a y la cadena de versión que queremos instalar esta es la cadena que tendríamos que colocarle bien con eso instalaríamos esa versión específica de docker bien pero bueno si no lo quieres instalar por línea de comandos es decir no lo quieres instalar como mostré hasta ahora si no quieres descargar los paquetes directamente puedes venir a esta página a la que acabo de copiar básicamente a https download.docker.com slash linux slash ubuntu slash disk slash bionic que es la lts aquí vamos a ver una serie de directorios pero básicamente el que nos interesa el que te recomiendo utilizar es este pool porque tenemos otras versiones la versión que se compila todas las noches tenemos una versión que podríamos decir más beta que es edge entonces podríamos descargar de esos dos pero te arriesgas a que la versión que instales tenga algunos problemas entonces lo ideal es instalar la estable que la encontramos aquí en el directorio pool aquí en pool nos vamos a estable y aquí tenemos las diferentes arquitecturas amd64 es decir equipos de 64 bit arm etc etc si entramos aquí a amd64 tenemos los binarios es decir los .deb últimos disponibles aquí como es para la lts bionic viewer la 1804 si vemos que hay bastantes versiones bien la idea es que podemos buscar la última versión disponible en este caso la 19.383 bien para el docker-c.cl o el docker-c sería la 19.3830 sería la última versión que es del día 11 del mes pasado del mes pasado es decir de marzo pasado bien entonces básicamente tendrías que descargarte la última versión o la que necesitas de docker-ce docker-ce y container de .io serían los tres paquetes o tres .deb que necesitarías descargar si lo quieres hacer por medio de descargar el .deb pero no no te recomiendo porque no es la forma óptima porque cada vez que necesites actualizar de versión te va a tocar volver a la página descargar el paquete y actualizarlo algo algo un poco incómodo por tener que hacerlo de forma manual bien pero bueno ahí está la posible otra forma de de instalarlo bien entonces bueno ya tenemos instalado docker ahora como podemos verificar que lo tenemos ya instalado correctamente bueno podemos hacer un test que es el que recomienda docker y es descargarnos un contenedor que básicamente lo que hace es imprimir la palabra hello world bien entonces copiamos pegamos básicamente con un comando sudo vamos a ejecutar docker con el parámetro run es decir vamos a ejecutar este contenedor hello world que lo que hace es imprimir esta palabra en pantalla este comando va a hacer varias tareas primero como este contenedor no ha sido descargado todavía lo primero es que lo va a descargar y después es que lo va a ejecutar entonces vamos a presionar enter aquí nos dice que no encontró el contenedor por eso lo va a descargar le dio un pull es decir lo descargó y aquí está lo que imprime este contenedor es una tarea básica pero que nos permite verificar que ya si tenemos instalado docker correctamente nos da la bienvenida de parte de docker nos dice que la instalación parece que está trabajando correctamente y nos muestra los pasos que realizó para para mostrar este mensaje dice que eh contactó al al cliente perdón el cliente contactó al demonio es decir al servicio docker el demonio docker es decir el servicio descargó la imagen el contenedor hello world de el docker hub es decir el concentrador en internet de docker donde hay muchos contenedores disponibles para la descarga en este caso de 64 bit entonces el servicio de docker creó un nuevo contenedor de forma local con la imagen que se descargó la ejecutó es decir corrió esta imagen y esta imagen lo que hace es que muestra una salida en pantalla que es esta que te estoy comentando en este momento bien entonces ya aquí pues nos dice que otra forma más ambiciosa es ya instalar pues un contenedor por ejemplo docker run ubuntu y caer en el bash es decir en el en consola dentro del contenedor y también pues nos dice que visitemos el sitio hub.docker.com para encontrar más contenedores libres es decir gratuitos para la descarga de docker también nos habla que hay un sitio web con documentación etcétera etcétera bien con eso llegamos al final de este video y solamente o en este video mejor dicho solamente te mostré cómo instalar y activar docker en tu equipo aunque bueno perdón ya me iba adelantando lo siguiente sería activar el servicio para que cada vez que iniciemos nuestro equipo ya lo tengamos activo eso lo vamos a hacer con comando sudo systemctl enable docker así de sencillo por medio de systemd vamos a crearnos unos enlaces simbólicos para que este servicio se active y apenas haga boot nuestro equipo bien también podemos verificar si está activo actualmente con un comando sudo systemctl status docker nos debe devolver unas cadenas incluida la de que está activo y ejecutándose bien con eso ya podemos tener total seguridad de que si se está ejecutando el servicio o demonio bien ahora si pues me despido si te gustó por favor regálame un me gusta también compártelo si a ti te gustó seguro que a tus contactos les va a encantar y les va a aportar bastante te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya manejas docker que estás haciendo con él y si lo estás utilizando desde linux con que versión bien no te pierdas los siguientes videos ok bien chao chao y nos vemos en internet ok ¡Gracias!